Muy buenos días, en este momento les comparto la información del pronóstico del tiempo. Es el mejor momento de la mañana para conocer, o del día para conocer, cómo se va a reportar el tiempo. La presión atmosférica aumenta y eso hace que las rachas de viento vayan a ser moderadas en la parte norte y en el centro del país para que todas sus precauciones, altas temperaturas están pronosticadas para hoy y ahora mismo, al menos para San José, descartamos las lluvias. Así que la temperatura va a incremento, esta tarde esperamos llegar por lo menos a los 28 grados, tendremos una tarde con cielo soleado y amanecemos con 18 grados, se mantiene todo muy estable, hasta este momento vamos descartando las oportunidades de lluvia. Ya para lo que resta del mes, mañana cierra febrero, lo hacemos con temperaturas que van a ser muy similares, de los 17 a los 29 grados. En el turno de la tarde el cielo parcialmente soleado, se queda soleado al comenzar marzo, que además inicia fin de semana, lo haremos con 19 grados temprano y la máxima alcanza los 28 por la tarde, que van a ser valores similares que se van a repetir para el próximo sábado, extendiendo condiciones de cielo soleado. Y así soleado está pronosticado para gran parte del país, mucha reserva en cuanto a las condiciones de lluvia que no se dan ahora mismo en forma de eventos importantes, probablemente algunos incrementos de nublados hacia las horas de la tarde, pero en partes montañosas la máxima para hoy alcanzando 35 grados para Liberia, el cielo soleado, lo mismo que en Punta Arenas, en donde también sube la temperatura a los 35 grados, un ambiente que además será caluroso, en Guápiles, cielo parcialmente soleado hasta 30 grados, 29 para Limón, 22 muy temprano, Cartagües para temperaturas de los 14 a los 26 grados, mientras que en Neili alcanzan un valor alto de temperatura y 24 grados durante esta mañana. Este es el reporte del pronóstico del tiempo, les deseo que tengan una excelente mañana. Continuamos.